Las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, fundamentalmente en la primera parte de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, pero luego también hablaremos de la alteración en la permeabilidad intestinal y de los síndromes de mala absorción. En cada uno de ellos iremos viendo qué pautas alimenticias son las más adecuadas y desde luego qué suplementación. Luego en la parte de suplementación voy a hablar más en profundidad fundamentalmente de un hongo que se llama ericium, la melena de león, y también de los ácidos grasos omega 3 y también de la glutamina. Y veremos más en profundidad este tipo de suplementos porque están funcionando muy bien con unos resultados francamente satisfactorios. Entonces vamos a empezar. ¿Esto no va? ¿Esto no va? Bueno, por lo tanto lo que os he dicho, vamos a hablar del Crohn y de la colitis ulcerosa, de sus factores de riesgo, de la etiopatogenia y de la visión que se tiene de ellas en la medicina tradicional china, también de la clínica, haciendo una especial mención a la diarrea y a su fisiopatología, de las diferencias que hay entre una y otra, de la localización y de su clasificación, de las complicaciones, del pronóstico y del tratamiento tanto convencional como dietético. También hablaremos del famoso segundo cerebro, del síndrome de mala absorción intestinal y del síndrome del intestino permeable y del tratamiento. El tratamiento en las enfermedades inflamatorias intestinales básicamente tiene que ir encaminado a mejorar la microflora intestinal, el aporte de la glutamina, el ericium, el aloe vera y los ácidos grasos omega 3. Y por tanto iremos profundizando un poco en esto. Bueno, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se agrupan bajo el término de enfermedades inflamatorias intestinales porque son enfermedades que se asimilan mucho, que se asemejan mucho. Son la consecuencia de una inflamación crónica del tubo digestivo y la causa es desconocida. Se sospecha que debido a la influencia de algunos factores genéticos y algunos ambientales se desencadenaría una respuesta de tipo autoinmunitario de carácter crónico y progresivo a nivel general en todo el organismo pero se manifiesta sobre todo a nivel digestivo. Por lo tanto, los factores ambientales como pueden ser el tabaco, la dieta, una dieta inadecuada en pacientes que han sido apenicectomizados, el estrés, la alteración de la permeabilidad intestinal como factores ambientales pueden, por un lado, favorecer una cierta susceptibilidad genética, afectar al sistema inmunológico y, por otro lado, el tener una tendencia genética también influye a nivel autoinmunitario y provoca enfermedades inflamatorias intestinales. En España, la incidencia de Crohn es de 5,5 casos por 100.000 habitantes año y la de colitis ulcerosa de 8 casos por 100.000 habitantes año. Es un poco más frecuente la colitis ulcerosa que el Crohn. Aunque ambas pueden aparecer a cualquier edad, el 30% empieza entre los 10 y 19 años y la mayoría entre los 15 y 35. En relación al sexo, se da igualmente en hombres que en mujeres, no ocurría lo mismo en la fibromialgia y sí que se ha visto que en los europeos que son descendientes de judíos la posibilidad de padecer la enfermedad es 5 veces mayor que en el resto de la población, sin saber muy bien por qué. La incidencia también es mayor en personas que tienen antecedentes familiares. Los individuos en los que tanto el padre como la madre tienen la enfermedad tienen un 50% más de posibilidades de desarrollarla. Hay una serie de factores de riesgo en el Crohn que serían el uso indiscriminado de antibióticos, los anticonceptivos, las mujeres que toman anticonceptivos tienen 2 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. También el uso de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, puede inducir la enfermedad de Crohn en el intestino delgado. La apendicectomía en adultos, como hemos visto antes, y las personas zurdas que tienen el doble de riesgo de padecer la enfermedad que las diestras. Factores de riesgo en la colitis ulcerosa, pues lógicamente una mala alimentación, las personas zurdas también tienen más predisposición a la colitis ulcerosa, la depresión, el consumo de AINES y, sin embargo, la lactancia materna, la apendicectomía y el tabaco están asociados con un menor riesgo de padecer la colitis ulcerosa. De hecho, muchos pacientes que dejan de fumar, que ya tenían predisposición a padecer la colitis ulcerosa, desencadenan la enfermedad. Lo que ocurre es que no hay que aconsejarle que siga fumando. Dentro de la etiopatogenia de la enfermedad de Crohn, se ha relacionado a varios genes. Los más importantes son el NO-DECARD-15, que está en el cromosoma 16, el OCT-1, que está en el 5, y el DLG-5, que está en el 10. El estrés también puede ser un factor predisponente, y se ha hablado también de una posible causa bacteriana, pero como no se ha encontrado ningún bichito, pues tampoco lo que sí se ha visto es que hay una respuesta que es anormal de los anticuerpos. Por eso se considera una enfermedad autoinmune. Ciertos tipos de respuesta inmune, como la respuesta de los linfocitos T-Gelper-1, sería característica de la enfermedad de Crohn y estaría dominada por la producción de interferon gamma, y en cambio en la colitis ulcerosa, la respuesta predominante es del tipo Helper-2, y se producirían otros tipos de citoquinas. Después de esa respuesta inmune, la producción de esas citoquinas inflamatorias es la que causa ulceraciones a nivel intestinal y un aumento en la permeabilidad. El estrés oxidativo también se relaciona con estas enfermedades, de hecho es importante aportar antioxidantes a estos pacientes, porque la inflamación lo que hace es aumentar la demanda de antioxidantes, y esto hace que haya un desequilibrio entre pro y antioxidantes, con el consiguiente daño mucoso. Se ha visto también que hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático en un 50% de los casos de Crohn, y una hiperactividad parasimpática en la colitis ulcerosa. Siguiendo con la etiopatogenia, en el caso de la colitis ulcerosa, se ha visto que hay un aumento en los mediadores de la inflamación, que hay signos de estrés oxidativo, un ambiente colónico que está alterado, un contenido anormal de glicosaminoglicanos en la mucosa, y como podréis saber, la composición de los glicosaminos afecta a la permeabilidad intestinal y a las reacciones inmunes de tipo inflamatorio. También hay una disminución en la oxidación de ácidos grasos de cadena corta, un aumento en la permeabilidad intestinal, un aumento en la producción de sulfuros y la disminución de la metilación. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, en la colitis ulcerosa, podrían darse terrenos específicos, normalmente hay vacío de llen de bazo y de riñón, con frío interno y debilidad intestinal, y se manifiesta sobre todo con dolor, que se alivia, dolor a nivel abdominal, que se alivia con presión y con calor. En otros casos hay un calor tóxico y un calor humedad, y puede darse también exceso de calor hepático con hiperactividad enzimática y biliar. Según la medicina tradicional china, en el Crohn habría vacío de chi de bazo y estómago asociado a vacío de chi de riñón, provocando estancamiento de alimentos y generando un calor tóxico a nivel local. Y esto es lo que provoca diarreas, frío interno, cansancio, falta de apetito y mala absorción. En homotoxicología, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa se consideran enfermedades autoinmunes y psicosomáticas y están localizadas en las fases celulares más allá del corte biológico. Dentro de la clínica, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, aparece diarrea, es una diarrea crónica, que está causada por la inflamación de la mucosa, dolor abdominal cólico, por las dificultades que implican el paso del contenido fecal en las zonas intestinales donde hay más engrosamiento, por lo tanto donde hay más obstrucción, también sangreneces, cansancio, muchas veces por la anemia que tienen, por la pérdida de sangre y también muchas veces por el problema de la mala absorción nutricional, pérdida de apetito y pérdida de peso. La diarrea, en las enfermedades inflamatorias intestinales, tiene una serie de mecanismos muy definidos. En principio, se define como emisión de heces de consistencia disminuida, generalmente asociada a aumento de frecuencia en las deposiciones, normalmente más de 3 al día, y también del peso, que en condiciones normales es entre 100 y 200 gramos. Entonces, habría un aumento en la frecuencia, una consistencia alterada, un aumento en el volumen o en el peso y una incontinencia en algunos casos fecal. En la colitis ulcerosa, la diarrea puede ser con o sin sangre, puede ser diurna o nocturna. Las deposiciones son de pequeño volumen, en porciones escasas, suele haber esputos rectales, generalmente de moco y de sangre, tenesmo rectal, urgencia a la hora de defecar y dolor abdominal, aunque es menos característico que en el crón. Luego veréis las diferencias. En el crón, la diarrea se acompaña de dolor abdominal y de pérdida de peso y esta sí que suele ser diurna y nocturna. Las deposiciones son de más volumen, no suele haber sangre y el tenesmo y la urgencia defecatoria es menos frecuente que en la colitis ulcerosa. Dentro de lo que sería la fisiopatología de la diarrea en estas enfermedades, tanto en la colitis ulcerosa como en el crón, se produce por la inflamación a nivel de la pared intestinal, liberación de citoquinas y cosanoides que provocan una disminución en la absorción, alteraciones en las uniones entre células y un aumento de la permeabilidad intestinal. Y en el crón, aparecen también una serie de mecanismos que no son inflamatorios, como por ejemplo, y veremos ahora una disfunción a nivel de ilión terminal con mala absorción de ácidos biliares, también en otros casos hay intolerancia a la lactosa, un sobrecrecimiento bacteriano y esteatorrea. Entonces, dentro de la disfunción a nivel de ilión, ocurre en los casos en los que ha habido resección, en los que se ha quitado o en los que hay una inflamación importante a nivel del ilión terminal. Los ácidos biliares que no son absorbidos en el ilión van al colon y en el colon inducen la secreción de electrolitos y fluidos y provocan la diarrea. En los casos en los que hay esteatorrea, es decir, pérdida de grasa en heces, se produce en aquellos en los que ha habido o una cirugía de partes grandes o afectación en esos segmentos. Entonces, el hígado no puede compensar la pérdida de ácidos biliares a través de las heces, hay una disminución en la concentración de ácidos biliares en el duodeno, eso implica una formación inadecuada de micelas y una digestión también inadecuada de lípidos, por lo tanto pierden grasa por heces. En el caso de que haya un sobrecrecimiento bacteriano, normalmente se produce una proliferación de bacterias en el intestino delgado por anaerobios, hay una diarrea por mala absorción que es secundaria a la degradación de bacterias de hidratos de carbono, ácidos grasos y ácidos biliares, se produce una osteatorrea y hay una serie de circunstancias que lo facilitan, como la estenosis, el éstasis intestinal, fístulas, conformación de esas ciegas o en casos en los que se reseca la válvula heliocecal. En otros casos, se produce una intolerancia a la lactosa, la lactosa es un disacárido no absorbible que precisa de lactasa y la prevalencia de esta mala absorción está determinada además genéticamente. Entonces, el defecto primario de lactasa es más frecuente en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales y el defecto secundario ocurre cuando hay una afectación extensa del intestino delgado. En la actividad de la lactasa va a influir el sobrecrecimiento de bacterias y el tiempo de tránsito a nivel intestinal. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Pues en el Crohn, la inflamación puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo y se extiende desde la mucosa hasta las capas más profundas. La más frecuente es la iliocolónica aunque también puede darse la iliocolónica que ahora veréis un dibujo. Es leve o moderada si no hay más de cuatro deposiciones diarias, si no hay dolor abdominal o es de escasa intensidad y si no hay pérdida de peso. Y en las formas graves ya hay seis o más deposiciones con dolor abdominal intenso, hay adelgazamiento, hay fiebre y se dan otras complicaciones. En la colitis ulcerosa la inflamación se limita a la mucosa y a la submucosa de colon y de recto, no afecta al intestino delgado, es leve o moderada si hay más de cuatro deposiciones diarias de diarrea con ninguna o escasa cantidad de sangre neces y en las formas graves ya aparecen seis o más, hay fiebre y hay otras complicaciones. Y las formas más frecuentes son la proctitis, la colitis izquierda y la pancolitis. Aquí veis un poco el esquema diferencial de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn teniendo en cuenta que el dolor es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn que la diarrea es igual de frecuente en ambos casos que la diarrea con sangre y con tenesmo rectal es mucho más frecuente en la colitis ulcerosa la pérdida de peso se da más frecuentemente en el Crohn y luego hay una serie de complicaciones por ejemplo la hemorragia suele ser más frecuente en la colitis ulcerosa la colangitis esclerosante también se da más en la colitis ulcerosa y sin embargo las piedras tanto en la vesícula como en riñones se dan mucho más frecuente en el caso del Crohn. Aquí veis una imagen de las lesiones ulceradas que se producen en los casos de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn a diferencia de una parte sana. Y dentro de lo que es la localización en el Crohn por ejemplo puede afectar solo al hilión terminal puede afectar al hilión terminal y a partes del colon puede afectar solo al colon o puede afectar a otras zonas del tubo digestivo como el estómago y en la colitis ulcerosa la proctitis es la parte que afecta a la zona del recto que se da siempre en la colitis ulcerosa siempre hay afectación de recto en otros casos también se afecta el sigma en otros casos el colon descendente y en otros casos en el caso de la pancolitis afecta todo el colon todo el intestino grueso esta es otra imagen muy similar en la que vemos claramente las distintas localizaciones tanto en la colitis ulcerosa como en el caso del Crohn y la clasificación de esta enfermedad sobre todo en el caso de la colitis perdón de la enfermedad de Crohn se hizo una clasificación a mediados de 2006 que es la clasificación de Montreal que fue propuesta por la Organización Mundial de Gastroenterología y clasifica a los pacientes en función por un lado de la edad de comienzo de la enfermedad también de la localización y de cómo se comporta en cuanto a la edad de comienzo hay dos los tipos A1, A2 y A3 A1 si afecta a menos de 16 años A2, 16 a 40 y A3 a más de 40 esto a veces cuando nos viene con el historial y aparecen estas siglas pues hay que saber a qué corresponde cada una en cuanto a la localización L1 afecta a ilion y a veces a zonas vecinas de ciego la L2 solo a colon la L3 la suma de L1 y L2 y además se añade más L4 en caso de que el paciente tenga afectada la parte alta del tubo digestivo en cuanto al comportamiento B1 si es inflamatorio B2 si es estenosante y B3 si es perforante en el que hay fístulas y fisuras y en cualquier caso si hay afectación de la región anal se añade más P bueno la cuestión que si una persona por ejemplo comienza la enfermedad a los 30 años sería A2 si tiene afectado colon y esófago L2 L4 si tiene un patrón con estrecheces B2 y si además tiene fístulas anales P ese sería su diagnóstico de la localización dentro del diagnóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales como muchos de los síntomas iniciales que aparecen sobre todo la diarrea son similares a los que pueden darse en caso de colon irritable o cuando hay una diverticulitis o incluso en caso de un cáncer colorectal pues primero hay que hacer una buena historia clínica hacer coprocultivos para ver si hay sangre en heces y si hay parásitos hay que hacer un examen de sangre fecal oculta un recuento de sangre completo por si hay anemia y una imagen radiológica con enema de bario para ver si realmente hay úlceras o no aquí veis imágenes de úlceraciones en toda la zona del colon y estrecheces en la radiografía que implican que hay engrosamiento de la pared intestinal y se produce obstrucción dentro de las complicaciones las complicaciones del crón serían por un lado las úlceras que aparece siempre fístulas las fístulas como veréis ahora en una imagen son comunicaciones anormales que se producen por la erosión de esa úlcera y se localizan entre dos segmentos del tubo digestivo o entre el tubo digestivo y la piel que suele ser más frecuente también otra de las complicaciones es la obstrucción intestinal porque se engrosan las paredes fisuras anales problemas de malnutrición por la diarrea por la dificultad en la absorción de nutrientes y por el dolor abdominal que muchas veces les impide comer y luego hay otras complicaciones como la artritis iritis erite manodoso o colangitis esclerosante aquí veis una imagen de la típica fístula en el que a través de una úlcera esa úlcera se erosiona y produce un conducto un canal una comunicación anormal a la piel eso sería lo que es una fístula dentro de las complicaciones en la colitis ulcerosa la más característica es el megacolon tóxico ¿qué ocurre? que el intestino el colon se para se detiene el paso de las heces y de gases y esto provoca un dolor abdominal muy importante provoca fiebre y una alteración general del estado del paciente entonces sin tratamiento el colon se perfora y entonces esto puede provocar una peritonitis con lo cual hay que hacer una intervención rápida las personas con enfermedades inflamatorias intestinales tienen también más riesgo de tener osteoporosis sobre todo por la terapia que llevan con corticoides y las personas con colitis ulcerosa tienen también más posibilidad de desarrollar cáncer de colon otro aspecto muy importante que a veces en la consulta nos preguntan es por la posibilidad en el caso de la mujer de poderse quedar embarazada o en el caso del hombre de si tiene o no esterilidad entonces tanto el tratamiento en sí de muchos de estos pacientes como la enfermedad pueden desde luego influir en el embarazo y el embarazo también puede modificar los síntomas de la enfermedad en algunos casos por ejemplo cuando hay un brote o cuando se están tomando fármacos como el metotrexate lo que se recomienda es que no se quede embarazada la mujer luego los factores psicológicos también influyen a la hora de fecundar y entonces si pasan por periodos de depresión de ansiedad o de inapetencia sexual lógicamente no se quedan embarazadas luego también se pueden producir factores fisiológicos que lleguen a dificultar la gestación por ejemplo deficiencias nutricionales por la mala absorción o lesiones que a veces lesiones después de una cirugía que provocan adherencias y esas adherencias a nivel ovárico impiden también que se pueda haber embarazo y desde luego como es una enfermedad crónica que precisa tratamientos a largo plazo pues también hay que tomar una decisión a la hora de planteárselo la fertilidad en mujeres con colitis ulcerosa es similar por otro lado a la de una mujer que no tiene la enfermedad pero puede disminuir en aquellos casos en los que haya habido cirugía por lo que os he dicho pues porque se producen adherencias y es casi difícil que haya una anidación del embrión en el útero y aunque no hay datos concluyentes el hecho de que haya una malnutrición en el hombre puede llevar a que haya poca calidad de esperma sobre todo por deficiencias en zinc muchas veces los pacientes por ejemplo tratados con sulfas alacina tienen alteraciones en la calidad del esperma con lo cual la fecundidad pues no se puede dar el pronóstico como no se dispone de ningún fármaco que evite las recidivas pues siempre es incierto y desde luego individual y en general la calidad de vida entre brotes es bastante buena cuando tienen brotes muy frecuentes y el pronóstico en cualquier caso se relaciona con el tiempo de evolución de la enfermedad con la extensión de la enfermedad con la gravedad de los brotes con si hay o no complicaciones y si ha habido o no cirugía también hay que tener en cuenta sobre todo en la colitis ulcerosa la posibilidad de malignización entonces el aumento de riesgo de tumor sobre todo de colon en pacientes con colitis ulcerosa es bastante mayor y de hecho es mucho mayor después de 10 años de diagnóstico por eso en estos casos se suelen hacer colonoscopias de revisión para hacer un diagnóstico precoz en el caso de que se puedan sospechar al biopsiar zonas que tengan un mal aspecto o zonas que puedan determinar que pueda haber degeneración pues lógicamente hay que llevarles más control y el tratamiento de estas enfermedades tanto del crón como de la colitis ulcerosa tiene que ir encaminado por un lado a controlar los ataques agudos los brotes a prevenir que haya ataques repetitivos y ayudar a cicatrizar el colon de ahí la importancia de la suplementación que luego veremos el tratamiento convencional de estas enfermedades pues tiene que ir encaminado a calmar el dolor normalmente pues el paracetamol es uno de ellos los aminosalicilatos ayudan a controlar los síntomas de leves amoderados y algunas formas se toman por vía oral o vía rectal luego los corticosteroides que se utilizan para tratar el crón de las formas moderadas a graves y también se puede utilizar por vía oral o rectal o por ambas los medicamentos por ejemplo como la zatiprina o la 6-metaactopurina calman la reacción inmunitaria del cuerpo por eso de que tiene una cierta capacidad autoinmune los antibióticos que se utilizan para los accesos o las fístulas se debe evitar la aspirina el ibuprofeno o el naproxeno porque pueden peorar los síntomas y la terapia biológica que es la que se está recomendando últimamente se utiliza en casos de crón grave que no responden a los fármacos anteriores y los medicamentos sobre todo el remicade es uno de los más utilizados algunas personas con crón pueden también necesitar cirugía para eliminar alguna de las partes dañadas y en algunos casos se tiene que estirpar todo el colon los pacientes con crón que no responden a los medicamentos pueden necesitar cirugía pero muchas veces para tratar las complicaciones como las hemorragias en los niños retraso en el crecimiento fístulas infecciones o casos de obstrucción a nivel intestinal y dentro del tratamiento dietético desde luego como no cabe duda que la alimentación tiene que ver con nuestra salud en general pero en particular con la salud digestiva en estos casos es fundamental una dieta específica entonces una dieta terapéutica va a ayudar a distanciar los ataques a hacer que sean menos fuertes menos intensos y en muchos casos se consigue eliminar los fármacos que están tomando luego además hay que tener en cuenta una dieta terapéutica porque por la mala absorción intestinal hay deficiencias tienen deficiencias importantes en vitaminas y minerales y en muchos casos en proteínas a lo largo del intestino delgado es donde se produce la absorción de las sustancias nutritivas entonces en el intestino delgado es donde se realiza por un lado la digestión química de los alimentos y por otro lado la absorción si hay una afectación del intestino delgado lógicamente va a haber una mala absorción clara en estos pacientes además en el intestino delgado como veíamos en la foto anterior desemboca el hígado que produce la bilis y luego del páncreas que se agrega al jugo pancreático y luego además en las paredes de la mucosa intestinal hay unas glándulas las glándulas de Brunner que segregan moco y las de Lieberkund que segregan al jugo intestinal con lo cual con las reacciones que se producen a este nivel es como se consigue que los hidratos de carbono se puedan transformar en monosacáridos que las grasas se rompan en ácidos grasos y glicerina y que las proteínas se rompan en aminoácidos si hay una mala función a este nivel lógicamente se va a producir una alteración en la absorción de todos estos nutrientes en la enfermedad en la enfermedad de Crohn por ejemplo si la lesión afecta a duodeno y a yeyuno proximal que son las primeras partes del intestino delgado hay más riesgo de que haya de fide de hierro y de calcio si afecta al yeyuno se altera la absorción del ácido fólico y de otras vitaminas hidrosolubles y si se afecta está lesionado el ilión hay que procurar aportar vitamina B12 grasas y vitaminas liposolubles para conseguir una buena nutrición a ese nivel y además de la desnutrición pueden aparecer problemas como consecuencia del engrosamiento eso hace que la digestión sea más dificultosa y que haya cólicos y pérdida de apetito entonces durante el brote la dieta en cualquier caso como podréis entender tiene que ser astringente entonces otra cosa ocurre cuando ya estamos en fase de interbrotes en intercrisis al inicio sí que conviene reintroducir lentamente el cereal empezando por los hematólicos también integrales las legumbres por ejemplo como tienen mucha fibra insoluble es mejor no darla en fase de brotes y luego en cuanto a las verduras tienen que estar cocidas no tienen que estar crudas como hablábamos antes por la irritación que eso provoca algunas verduras también hay que evitar porque se trata de normalizar el tránsito y regenerar la mucosa y tienden a producir muchos aires entonces hay que evitar en la fase de brote las coles las coles de Bruselas la coliflor el pimiento y el rábano y en estos pacientes como hay una pérdida de vitamina C de vitamina K complejo B y pérdidas de potasio y de hierro pues también es importante que consuman frutas y verduras pero tienen que ser sobre todo cocidas manzana y pera plátano también pueden consumir y desde luego tolerarían mal el melón el higo el albaricoque y la cereza el consumo de frutas tendrá que ser moderado porque una ingesta de azúcar empeora la enfermedad que es lo que hablamos al principio el azúcar sería un factor que va a agravar las diarreas luego los frutos secos pueden proporcionar mucho calcio pero como tienen mucha grasa los enfermos no lo van a absorber bien el pescado azul tiene que estar presente por los omega 3 y su poder antiinflamatorio y hay que evitar las carnes que sean grasas porque producen inflamación y moco a nivel intestinal debido a la producción de ácido araquidónico como veíamos antes también y también el alcohol el café el cacao las especies picantes salvado centeno y pan fresco las plantas que se suele recomendar en fases de brote pues tienen que ser desde luego antiinflamatorias cicatrizantes y astringentes entonces en la fase aguda ¿qué vamos a hacer? pues tendremos que dar una dieta que sea hiperproteica por la pérdida de proteínas que tienen de manera importante por la pérdida de sangre por la fiebre que requiere muchas veces un incremento en el consumo de proteínas y tiene que ser a expensas de carnes blancas pescado blanco y clara de huevo también la dieta tiene que ser hipercalórica porque en fases activas de la enfermedad es importantísimo para que se recupere en cuanto antes debido también al estrés psicológico o quirúrgico de las posibles infecciones también la dieta tiene que ser baja en grasas porque la grasa tiene un efecto lubricante y lógicamente si están en fase de brote con diarreas hay que evitarlas entonces ante un brote agudo pues tendremos que intentar reducir sobre todo la cantidad de aceite a no más de una cucharada super al día y no dar alimentos por supuesto ricos en grasas saturadas ¿no? la dieta también tiene que ser pobre en fibra y entonces hay que evitar sobre todo aquellos alimentos que sean ricos en fibra insoluble y si se podrán tomar los que tengan fibra soluble como la zanahoria o la manzana cocida hay que hidratar muy bien al paciente lógicamente por la deshidratación que conlleva la diarrea y entonces se puede recurrir al agua de arroz a infusiones que sean astringentes a un suero oral los alimentos lógicamente tienen que ser de fácil digestibilidad como decía antes el pescado blanco la compueta el arroz blanco cocido y la dieta lógicamente por el efecto inflamatorio que tiene la propia enfermedad antiinflamatoria evitando alimentos ricos en grasas saturadas y ácido araquidónico como veíamos antes una serie de precauciones higiénicas finalmente pues porque tienen un sistema inmunológico alterado y entonces esto implica que todo lo que sea manipulación de alimentos en mal estado les va a llevar a tener más infecciones ¿no? la olla express en estos casos suele servir de mucho porque al tener una cocción muy alta a temperaturas altas provoca la destrucción de bichitos y luego en intercrisis la dieta tiene que seguir siendo hiperproteica y también tiene que ser siendo hipercalórica porque así recuperamos y cicatrizamos la mucosa y el paciente se recupera antes ¿no? nutricionalmente y luego en cuanto al aporte de grasas habría que aumentar ya así el aceite de oliva para que las deposiciones vayan yendo con normalidad aportar vitamina E a través del aceite de germen de trigo por su efecto antioxidante y los ácidos grasos esenciales como el pescado azul y los frutos secos y luego hay que ir incluyendo los cereales integrales y las verduras que tengan una alta cantidad de betacaroteno como la calabaza y la zanahoria y administrar probióticos a todos para la anemia es muy importante también porque en la mayoría de los pacientes por la pérdida de sangreneces hay que darles alimentos que sean ricos en hierro fundamentalmente mejillones, almejas y berberechos alimentos que sean ricos en calcio como el sésamo y las algas las almendras las verduras de hoja verde garbanzos y sardinas y alimentos que sean ricos en vitamina C sobre todo los fermentados y el perejil que también tiene mucha vitamina C en cualquier caso el factor determinante en los casos de anemia siempre va a ser el sobreconsumo de azúcares que empeora la enfermedad de demasiada fruta y de productos lácteos que hay que evitar aquí veis un poco la lista de los alimentos que son más ricos en hierro y efectivamente almejas, mejillones y berberechos serían proporcionalmente los que más cantidad de hierro tienen asimilable que lo que puedan tener el hígado de ternera la lenteja o la espinaca y lo mismo ocurre en estos pacientes que hay que aportar más vitamina B12 y por tanto las sardinas las anchoas y la caballa tendrían una mayor cantidad de vitamina B12 además de omega 3 que lo que puedan tener pues el huevo el buey o el pescado blanco y desde luego dar mucha importancia no solo al hierro que se consume sino al que se asimila o al que se utiliza en mayor porcentaje entonces por ejemplo la avena tiene la misma cantidad de hierro que la carne y sin embargo se asimila o se utiliza un 96% frente a solo un 29% del que se asimila de la carne y el mijo por ejemplo y las lentejas tienen bastante más y tienen una utilización bastante alta ¿no lo tenéis? ¿Queréis apuntarlo? ¿La avena? ¿Es la única? Vale Bueno dentro de la misma manera ¿queréis apuntarlo? De la misma manera que hablaba antes de una personalidad determinada de los pacientes con fibromialgia también en algunos de esos pacientes hay una personalidad definida entonces es muy característica la constante indecisión que sin embargo no les impide ser personas que sean obstinadas con una propensión a la obediencia y al conformismo son personas generalmente más reservadas en todo lo que tiene que ver con su vida afectiva tienden a una excesiva intelectualización en las experiencias de la vida su actitud en relación con la moral y con las reglas de comportamiento social es muchas veces muy rígida y esa rigidez pues se refleja en que les cuesta mucho utilizar palabras malsonantes que a veces resultan un poco pedantes yo esto no lo he visto mucho yo mucho no lo he visto es también muy característico a veces que tienen carencia en sentido del humor y tienen también pues dificultades en las relaciones interpersonales generalmente pues se tienden a tener unas relaciones un poco pobres y también suele ocurrir que además de tener relaciones sociales pobres tienen un apego a alguna persona en concreto generalmente al padre o a la madre y en realidad pues son relaciones más de dependencia es un poco como que necesitan el apoyo de alguien para poder llevar sus tareas habituales bueno una vez que hemos visto lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y las pautas dietéticas que pueden ser más más adecuadas en estos casos también es importante tener en cuenta lo que conocemos como el segundo cerebro y es verdad que como veremos ahora hay una cantidad de neurotransmisores importantísima que se produce a nivel intestinal pues lógicamente la mayoría de las enfermedades intestinales producen alteraciones a nivel emocional y al revés el tubo digestivo al igual que la medula espinal contiene cerca de 100 millones de neuronas para el funcionamiento el tubo digestivo fabrica 20 neurotransmisores del 90 al 95% de la serotonina se produce en el tubo digestivo la serotonina hace que aumente el peristaltismo y que acelere el tránsito los problemas de tipo psicoemocional van a afectar al sistema digestivo y las patologías digestivas afectan al humor al comportamiento a la emoción de ahí la relación directa entre sistema nervioso central y sistema nervioso entérico el intestino utiliza los mismos neurotransmisores que el cerebro la serotonina como sabéis que es el neurotransmisor que tiene que ver con las sensaciones de bienestar es un mecanismo utiliza o actúa como mecanismo de señales de intercambiador de información entre el cerebro superior y el inferior que sería el intestino entonces la pared del intestino tiene por lo menos siete tipos de receptores de serotonina y esos receptores se comunican con células del sistema nervioso para desencadenar el flujo de enzimas digestivas o para iniciar movimientos intestinales las proteínas y los aminoácidos que aportamos a través de la dieta van a actuar como precursores en el metabolismo de estos neurotransmisores de ahí la importancia que tiene la dieta por ejemplo la dopamina norepinefrina actúan como energéticos el ácido gamma aminobutídrico como sedante las endorfinas como calmantes del dolor o la serotonina para el sistema emocional de ahí la importancia que tiene el aporte de la dieta tanto de los aminoácidos por la proteína en general por el aporte de aminoácidos y del triptofano como hemos visto antes se segrega serotonina y de otros aminoácidos como la metionina el glutatión o como puede ser de la taurina el GABA bueno pues evidentemente hay una relación clara dieta sistema nervioso incluso cuando hay un colon irritable sin que haya ulceraciones en el intestino de hecho sabemos que un colon irritable es un trastorno funcional no hay una una lesión orgánica como puede ocurrir en el colon o en la colitis ulcerosa pero evidentemente al haber producción de neurotransmisores a este nivel si hay una un menor umbral para el dolor tanto a nivel orgánico como somático esto provoca trastornos a nivel emocional clarísimos y entendiendo un poco qué importancia tiene el sistema nervioso entérico el sistema nervioso intestinal también vamos a ver por la la repercusión que tiene el que esté alterada la permeabilidad intestinal en estas enfermedades y los problemas de mala absorción que se derivan qué significa tener el intestino permeable y qué es la mala absorción intestinal entonces la mala absorción intestinal es una absorción en la que hay una absorción deficiente de grasas de proteínas de carbohidratos de todos los nutrientes que el organismo necesita causas de una mala absorción a nivel intestinal pues puede haber por ejemplo defectos en la digestión de la luz del intestino por ejemplo la deficiencia en la secreción de enzimas a nivel pancreático o de sales biliares hace que haya una hidrólisis incompleta de grasas y esto provoque diarrea y mala absorción esto se da en casos de insuficiencia pancreática una insuficiencia pancreática produce una mala absorción intestinal o por ejemplo cuando hay un déficit de estas enzimas las disacaridasas o cuando hay una reducción en la superficie de absorción del intestino delgado como ocurre en la celiaquía o en el crón o cuando hay una obstrucción linfática por un linfoma o por tuberculosis o cuando hay infecciones o cuando hay una gastrectomía o una resección del hilo interminar en el caso de un crón entonces ante una mala absorción primero hay que hacer un coprocultivo y parasetología de heces si es positivo evidentemente estamos ante una infección a nivel intestinal si no lo es hay que buscar otros marcadores hay que ver si hay anticuerpos antitransgutaminasa pruebas cutáneas por si hay alergia a algún alimento biopsia intestinal pruebas radiológicas en el caso por ejemplo de niños de menos de 6 meses lo más común cuando hay una mala absorción es que haya una alergia a las proteínas de la leche de vaca en más de 6 meses puede ser por celiaquía y en niños mayores más frecuentemente por crón y luego hay otros casos en los que hay otro tipo de patologías en las que hay lesiones específicas de mucosa la localización bueno pues el síndrome de mala absorción a nivel digestivo por la mala absorción de nutrientes y por la secreción intestinal o sea por la diarrea produce diarreas flatulencias dolor abdominal pérdida de peso a nivel de sanguíneo pues se puede dar anemia por decir de hierro de B6 de B9 o de B12 y hemorragias por falta de vitamina K a nivel músculo esquelético por la deficiencia de mal absorción o sea por la falta de absorción de calcio magnesio vitamina D y proteínas se da con frecuencia osteoporosis y tetania a nivel endocrinológico problemas de amenorrea por déficit de calcio de vitamina D hiperparatiroidismo en la piel por alteración en la absorción de la vitamina K por alteración proteica o por falta de vitamina A de zinc y de ácidos casos esenciales se pueden dar problemas como la púrpura petequias y a nivel del sistema nervioso neuropatías por falta de vitamina A y de vitamina B12 y la clínica pues lógicamente dependiendo de la enfermedad que cause la mala absorción el comienzo puede ser insidioso a veces puede durar años y se caracteriza por pequeños trastornos y esto es importante porque a veces estamos ante un paciente que tiene un problema de mala absorción y no lo sabemos diagnosticar bien a veces vienen a la consulta con debilidad con la actitud con apatía y muchos pacientes de este tipo se diagnostican con estrés las diarreas además a veces no son frecuentes puede ser una al día o cada dos días lo que sí suele ser muy característico es que suelen ser muy voluminosas entonces cuando un paciente viene con deposiciones de una diaria muy voluminosas a veces hay que pensar que puede tener un problema de mala absorción no tiene por qué tener diarrea la pérdida de peso también porque puede ser lenta o a veces el paciente lo enmascara por si tiene ansiedad entonces esto hace que estos problemas de mala absorción intestinal pueden tardar años en ser correctamente diagnosticados dentro de la clínica las patologías digestivas que cursan con mala absorción fundamentalmente la celiaquía la pancreatitis crónica y el Crohn como hemos visto antes entonces los síntomas serían heces voluminosas espumosas grasientas a veces de un color amarillento o grisáceo generalmente pérdida de peso a veces falta de apetito hinchazón o distensión abdominal flatulencias atrofia muscular también presentan muchos de estos pacientes por ejemplo en el caso de la celiaquía a veces como el diagnóstico tarda años en darse sí que es verdad que muchas veces simplemente por la desnutrición tienen caída de pelo tienen una peor calidad en los dientes se quejan de que la tripa está muy hinchada la diarrea no siempre se da y si es crónica y muy abundante desde luego hay que hacer la biopsia en un 30% de los casos tienen estreñimiento las uñas quebradizas muchas veces también por desnutrición en algunos casos puede haber hasta convulsiones puede haber osteoporosis infertilidad ha habido mujeres que se han sido diagnosticadas de celiaquía después de llevar mucho tiempo intentando quedarse embarazadas abortos espontáneos también entonces el tratamiento cuando estamos ante un síndrome de mala absorción lógicamente tiene que ser específico en el caso de la celiaquía lógicamente hay que quitar el gluten en el caso de intolerancia a la lactosa la lactosa y en cualquier caso pues intentar siempre que la que la dieta sea baja en residuos en el caso de la colitis ulcerosa y en la enfermedad de crón ¿qué es lo que tenemos que hacer? incrementar la digestión y la absorción moderar el tránsito intestinal con una dieta astringente y mejorar el estado nutricional y lo que sería el síndrome de intestino permeable es muy importante también tenerlo en cuenta porque hay muchísimos pacientes que tienen hiperpermeabilidad intestinal desde un celíaco hasta un alcohólico un crón alergias alimentarias dermatitis atópica parasitosis crónica candidiasis en muchos pacientes se ve este problema y ahora vamos a ver cómo podemos diagnosticarlo los procesos como veíamos antes de digestión y de absorción de nutrientes se hacen en el intestino delgado entonces para que haya una buena permeabilidad intestinal para que penetren sustancias nutritivas y no entren sustancias que no deben de entrar lógicamente pues tiene que tener el intestino delgado una anatomía muy bien configurada y por eso tiene una serie de pliegues y de vellosidades que ahora vais a ver especialmente diseñados para que se pueda realizar bien la absorción de todos los nutrientes ¿no? entonces como veíamos antes cuando hablábamos del crón la pared intestinal está formada por mucosa su mucosa muscular y serosa entonces la capa epitelial de la mucosa tiene células absortivas que se encargan de absorber nutrientes células caliciformes que segregan moco glándulas intestinales que segregan jugos intestinales células de panet que segregan lisocima una enzima importantísima para regular la cantidad de bacterias que hay a nivel intestinal y luego células que se encargan de segregar hormonas ¿no? y entonces como veis aquí la imagen de la mucosa del intestino en la zona en la primera en la zona epitelial pues la forma que tiene de criptas y de vellosidades permite que haya una buena permeabilidad ¿no? entonces la función principal del intestino delgado ¿qué va a ser? pues permitir que pasen a la sangre los nutrientes que necesitamos e impedir que las moléculas de gran tamaño que provocarían una agresión al organismo pasen a través de esa pared ¿no? y aquí veis un poco el reflejo de cómo en el interior del intestino delgado en las células epiteliales es donde se realiza la absorción de la glucosa por transporte activo de la fructosa por difusión facilitada a la sangre ¿eh? en condiciones normales esto es lo que se da cuando hay una alteración en la función de las células de la pared intestinal es cuando se produce una alteración en la permeabilidad de la mucosa intestinal entonces puede haber o demasiada permeabilidad o muy poca una permeabilidad disminuida va a provocar lógicamente problemas de malnutrición y problemas de desarrollo en niños ¿no? que es lo que ocurre muchas veces a los niños celíacos sin embargo un aumento en la permeabilidad como van a pasar sustancias que no deben de pasar van a crear trastornos de tipo inflamatorio una hipersensibilidad a nivel inmunológico con lo cual una alteración de tipo autoinmune y eso se va a manifestar de diferentes maneras aquí veis un poco la importancia que tiene que haya un buen estado entre las células epiteliales si las uniones entre células se rompen pasan sustancias que no deben a la sangre como ocurre por ejemplo en los celíacos ¿no? las uniones que hay aquí estrechitas hacen que en los celíacos cuando se rompen pasen fragmentos que no son digeribles del gluten y entonces eso hace que las células inmunitarias estimulen y provoquen los síntomas que ya conocéis y es muy importante en cualquier caso que se realice bien esta función que las uniones entre células se realice correctamente para que no haya este tipo de problemas y entonces ¿cómo es el proceso? el proceso por el cual se produce esa inflamación el intestino cuando está inflamado no va a absorber los nutrientes eso va a provocar cansancio de hinchazón y va a aumentarse la permeabilidad a las moléculas que no tienen que ser absorbidas y la absorción de esas partículas que son grandes va a crear una sensibilización muy alta a las proteínas de algunos de los alimentos se van a formar anticuerpos IgG o IgE y esto va a crear pues formación de inmunocomplejos que pueden actuar a distancia por ejemplo un proceso asmático o una artritis también en el tercer lugar el daño a las proteínas transportadoras que transportan minerales o vitaminas va a hacer que haya deficiencias de estos nutrientes el daño a las proteínas y a las enzimas que tienen la capacidad de detoxificar va a provocar todavía una mayor alteración a nivel intestinal y se produce un desequilibrio en el tipo de inmunoglobulinas que están en las microbiosis del intestino esto hace que se produzcan reacciones antígeno-anticuerpo y que creen una mayor sensibilidad se produce también un aumento en las infecciones porque lógicamente penetran bacterias y virus de la luz intestinal a las células intestinales y se forman autoanticuerpos este sería un poco el esquema en el que un aumento de la permeabilidad intestinal provoca que nutrientes que no están bien degradados pasen a la sangre que se creen anticuerpos que el organismo reconoce como extraños que la sangre las transporte a todo el organismo y que provoque procesos inflamatorios en cualquier lugar del organismo aquí veis otra imagen también claramente en el que una dieta inadecuada el consumo de algunos medicamentos un estrés físico importante o psíquico el hecho de que a veces algunas infecciones puedan provocar alteraciones en la barrera intestinal cree lógicamente una disfunción en esa barrera problemas de intolerancias y de alergias y alteraciones de tipo autoinmune los síntomas que se relacionan muchas veces con una hiperpermeabilidad intestinal no siempre son diarreas pueden ser dolores de cabeza pueden ser dolores musculares o articulares en pacientes con fibromialgia hay que tenerlo en cuenta puede haber un problema de diarrea o de estreñimiento puede haber fatiga febrícula malestar general inflamación abdominal flatulencias náuseas palpitaciones mareos problemas menstruales pueden ser provocados por una mala permeabilidad intestinal mal aliento nerviosismo insomnio entonces hay que tener muy bien en cuenta si el paciente tiene este problema o no y entonces hay un test que sirve para determinar si hay o no alteración en la permeabilidad y es un test muy sencillo tiene que tomar el paciente una solución que contiene dos azúcares alcoholes uno es la lactulosa y el otro es el manitol la lactulosa es una molécula de gran tamaño que representaría a los macronutrientes que en circunstancias normales no atraviesa la barrera intestinal y el manitol estaría representando a una molécula de pequeño tamaño que correspondería o que tendría que ver con los micronutrientes y que en circunstancias normales sí que sería absorbido por los enterocitos entonces se recogen las orinas del paciente durante las cinco horas posteriores a la toma de la preparación y mientras tanto el paciente sigue en ayunas y solo puede beber agua en las dos horas últimas de la prueba y una vez que se cuantifican las moléculas en la orina se observa si la lactulosa que es la molécula de gran tamaño está en más cantidad de lo que se espera entonces estamos hablando de estamos viendo que hay un problema en la permeabilidad intestinal que están pasando demasiadas sustancias a la sangre y si el manitol por el contrario resulta que está en una cantidad inferior pues estaríamos ante un problema de malnutrición porque tendría que estar en más cantidad en caso de que se obtengan los niveles en cantidad normal pues la permeabilidad es normal ¿causas del síndrome del intestino permeable? pues muchas veces se debe a una mala masticación en la comida puede haber deficiencia de ácido clorhídrico vitamina B6 y zinc o enzimas pancreáticas eso hace que se provoquen fermentaciones a nivel intestinal se produzcan gases y dañen e inflamen la pared del intestino y como el primer paso para que haya una hiperpermeabilidad es una inflamación pues esa sería una causa luego también puede haber deficiencias de tipo nutricional de B3 de B6 de biotina de vitamina C de magnesio de zinc impiden la producción de prostaglandinas 1 y prostaglandinas 3 que tienen efecto antiinflamatorio y eso provoca un proceso inflamatorio y luego el hecho de hacer una dieta que sea proinflamatoria el trigo a muchas personas les produce inflamación a nivel digestivo los lácteos el azúcar el té el alcohol los alimentos procesados y no biológicos también el uso de algunos medicamentos por ejemplo los esteroides y la aspirina que son antiinflamatorios sin embargo en la pared intestinal lo que hacen es provocar un ataque enzimático y producir ácidos que la inflaman o los antibióticos que destruyen la flora y alteran la mucosa entonces aquí vemos un poco el hecho de que el consumo de antibióticos provoca destrucción de la flora intestinal eso hace que proliferen muchas veces cándidas y que se provoque una hiperpermeabilidad intestinal al haber una hiperpermeabilidad intestinal pasan a la sangre macromoléculas y bacterias o virus esto hace que se transporte por los leucocitos se debilita y se inflama el tejido y se produce infección bacteriana o sea que a la larga estamos provocando un uso indiscriminado de antibióticos una mayor tendencia a tener procesos de tipo infeccioso y a tener alteración en la permeabilidad intestinal otra de las causas de síndrome de intestino permeable pueden ser infecciones intestinales lo que hacen es atacar a la pared provocan la inflamación alteran la flora intestinal e impiden que se produzcan muchas vitaminas intolerancias de tipo alimentario que producen toxinas a nivel intestinal con lo cual irritan e inflaman y alergias sobre todo al trigo y a los lácteos en el caso de las intolerancias lógicamente las intolerancias alimentarias pueden deberse a diversas causas puede ser la falta de una enzima puede ser la herencia puede ser el estrés o un sistema inmunológico alterado puede ser la polución ambiental o la falta de nutrición el análisis de sangre el que se utiliza generalmente que se detecta inmunoglobulinas y IgG permite determinar si realmente hay o no una intolerancia a algún alimento en concreto y es la única manera de poder determinar muchas veces si suprimiendo ese alimento de la dieta el paciente recupera la salud ¿qué manifestaciones suelen dar por una intolerancia alimentaria? pues desde digestivas hasta respiratorias problemas de piel obesidad alteraciones en el comportamiento incluso migrañas o problemas articulares en cualquier caso por ejemplo ante la intolerancia a la lactosa que sabemos que se manifiesta por diarrea dolor abdominal y vómitos lógicamente hay que eliminar la leche y los derivados o en el caso de que haya migrañas la cafeína la feniletilamina la teobromina o la tiramina hay que eliminarlas también porque tienen ese efecto en el caso por ejemplo de la intolerancia a la lactosa vemos aquí por ejemplo que los que tienen intolerancia a la lactosa no producen la enzima la lactasa en cantidad suficiente y entonces al producir poca cantidad de lactasa la lactosa no se disocia en glucosa yenga lactosa llega al intestino grueso intacta y entonces la flora del intestino lo que va a hacer es interaccionar con esas moléculas va a producir más aires va a producir dolor y esa lactosa a la vez como es osmóticamente muy activa pues va a provocar irritación y diarreas por eso de ahí los síntomas de la intolerancia a la lactosa ¿qué pautas dietéticas hay que seguir en el caso de que haya una hiperpermonealidad intestinal? pues desde luego reducir los irritantes en el caso de la celiaquía los cereales con gluten también los picantes el alcohol el té y el café las comidas fritas y la carne roja eliminar el trigo y los lácteos y cualquier alimento al que se tenga intolerancia hacer una buena masticación y consumir alimentos que sean también altos en fibra evitar el salvado de trigo porque es más irritante y también tener en cuenta una serie de marcadores biológicos intestinales como por ejemplo las endotoxinas que permiten saber si hay una permeabilidad aumentada o la calprotectina que este es un parámetro que también se utiliza mucho la betadefensina o las inmunoglobulinas ajeas que todas entonces ahora lo que vemos es como para que haya una buena salud intestinal tenemos que evitar los tóxicos alimentarios solucionar el problema de mala absorción el no estar en contacto con disolventes metales pesados la polución ambiental pesticidas conservantes radiaciones electromagnéticas o sea vamos a todo lo que estamos expuestos todos alergias y tal entonces el tratamiento a nivel de suplementación es fundamental en estos pacientes en cualquier paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal no cabe duda que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es regenerar la flora y también tenemos que cicatrizar esa mucosa intestinal hay que dar inmunomoduladores porque en la mayoría de ellos hay un problema inmunológico claro antiinflamatorios porque el intestino está inflamado y luego revitalizantes porque muchos de ellos están con un agotamiento importante entonces como parte importante de esto está la microbiota intestinal aquí sí que tenemos que hacer un poco de énfasis para entender muy bien el funcionamiento de la flora intestinal y la importancia que tiene en estos casos y en otros muchos tanto el feto humano como el animal no contienen gérmenes pero nada más nacer las superficies de las mucosas están colonizadas rápidamente por microorganismos según una secuencia específica para cada especie entonces la duración de ese proceso varía según la especie en el ser humano se necesitan entre 6 y 12 meses para que se instaure una flora intestinal correcta en un ser humano adulto hay aproximadamente 100 trillones de microorganismos de 300 a 400 especies diferentes esa microbiota pesa alrededor de 1,2 kilos y tiene una actividad metabólica global similar a la del hígado por lo tanto la microbiota normal se puede considerar como un órgano responsable en el desempeño de funciones benéficas todas el ecosistema intestinal entonces la vida del intestino estaría constituida por la microbiota por la mucosa que ocupa 300 metros cuadrados de superficie y por el sistema inmunológico que corresponde entre el 60 y el 70% de las células inmunocompetentes entonces la composición tanto cuantitativa como cualitativa de la flora va a depender de la especie animal y también va a depender del sitio anatómico donde estemos ahora lo vais a ver hay menos cantidad de flora en la parte alta y por tanto hay más riesgo de polución patógena en la parte alta en el ser humano hay 10 elevado a 14 bacterias como hemos dicho de 1 a 2 kilos que corresponden al 40% del peso fecal y entre 800 y 1000 especies bacterianas entonces como veis aquí en la imagen en la zona de duodeno y en la zona del estómago hay mucha menor cantidad de bacterias que lo que puede haber en el colon y algo menos en el ayuno funciones de la flora intestinal por un lado una protección ecológica es decir que impide que se multiplique microorganismos patógenos inhibe a los grémenes patógenos como lo hace produciendo ácidos orgánicos y disminuyendo el pH también tiene una función inmunomoduladora porque permite una respuesta rápida del sistema inmunológico estimula la actividad de los macrófagos y la producción de anticuerpos sobre todo IgA y luego tienen también una función nutritiva porque regula la fisiología digestiva provee vitaminas y fuentes energéticas aumenta las dimensiones y la renovación celular de las microbiosidades esto es muy importante en las enfermedades inflamatorias intestinales las bacterias de la flora intestinal además inducen la síntesis por el sistema inmunitario de citoquinas que orientan hacia esa respuesta adaptativa entonces tenemos por un lado un equilibrio de defensa a raíz o gracias a las TH1 que actúan contra agentes infecciosos intracelulares que es lo que conoceríamos como inmunidad celular y TH2 que actuaría contra agentes infecciosos extracelulares que sería la inmunidad humoral y luego hay un mecanismo de tolerancia en el que ciertas bacterias de la flora reprimen el sistema inmune consiguiendo así la tolerancia de alimentos y a bacterias también no patógenas de la flora en el transcurso del embarazo el perfil inmunitario se vuelve TH2 predominante es decir hay una tolerancia a las células del feto para que no se rechace y protección además frente a infecciones bacterianas y al nacer el recién nacido tiene este perfil inmunitario TH2 cuando se colonizan en el tracto digestivo ciertas bacterias esto hace que se estimule el sistema inmunitario intestinal se producen citoquinas y estimulan la vía TH1 y así se consigue el equilibrio TH1 TH2 entonces diversos factores pueden provocar ese retraso en la implantación de la flora intestinal o que haya una alteración por ejemplo en el caso de los niños en los niños nacidos por parto por cesárea hay un mayor retraso en la instauración de la flora en niños que están aislados en incubadora en recién nacidos aislados en incubadora la lactancia materna o artificial con la lactancia materna hay una mayor rapidez en la restauración de la flora o en el caso lógicamente del consumo de antibióticos que claramente están relacionados con el Crohn como veíamos antes y con el asma bronquial en adultos también el uso de antimicrobianos debilidad a nivel inmunológico velocidad de tránsito en la edad la disminución en la cantidad y en la diversidad de especies va bajando conforme nos vamos haciendo mayores también cuando se hacen cambios alimentarios drásticos o el estrés también puede provocar una alteración en la flora el desequilibrio en la flora intestinal se va a relacionar con algunas patologías por ejemplo con infecciones a nivel digestivo clarísimamente con intolerancias a alergias alimentarias con el síndrome del intestino irritable también se asocia con las enfermedades inflamatorias intestinales como hemos visto antes y con el síndrome metabólico de ahí la importancia del consumo de probióticos y de prebióticos en estos pacientes que es algo que hay que recetar siempre el aumento en la resistencia bacteriana a los antibióticos desde luego es uno de los problemas importantes con los que nos estamos encontrando y por eso el uso de probióticos de prebióticos o de ambos va a mejorar el funcionamiento a nivel intestinal la dieta que consumían nuestros ancestros tenía una riqueza importante en alimentos fermentados para su conservación y eso implicaba que tenían una flora intestinal mucho más fortalecida que la nuestra entonces ¿qué son los probióticos? pues los probióticos son organismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada van a hacer un efecto beneficioso al huésped en este caso al ser humano características tiene que ser habitante normal del tracto gastrointestinal no tiene que ser patógeno ni tóxico tiene que tener un tiempo corto de reproducción y tiene que ser estable cuando entra en contacto con el ácido gástrico con las sales biliares con las enzimas y con el oxígeno para que llegue a buen término tiene que disponer además de habilidad para adherirse a la mucosa del intestino tiene que tener un potencial suficiente para colonizar el tracto gastrointestinal y tiene que producir sustancias que sean antimicrobianas para normalizar la flora y suprimir el crecimiento de patógenos entonces los probióticos ¿qué efectos van a tener? pues van a reducir los síntomas por ejemplo asociados a la intolerancia a la lactosa van a disminuir también los niveles de colesterol producen vitaminas del grupo B actúan como inmunomoduladores inhiben el crecimiento de patógenos y restablecen la flora intestinal cuando se ha estado con tratamiento de antibiótico tienen una serie de acciones inmunológicas y otras que no son inmunológicas dentro de los beneficios inmunológicos está el inducir la disminución de la respuesta a los antígenos de los alimentos y en producir enzimas proteolíticas disminuyendo la inflamación intestinal y luego tienen una serie de beneficios no inmunológicos como que acidifican la luz del intestino y eso hace que se segreguen sustancias antimicrobianas compiten también por asimilar sustancias nutritivas con agentes patógenos con lo cual el problema de la malnutrición se resuelve se ingieren de dos maneras o bien a través de alimentos fermentados o bien a través de la suplementación entonces como alimentos fermentados tenemos el yogur la col fermentada la salsa de soja y el tamari y como suplementos tienen que ser suplementos que tengan la bacteria congelada en seco que esté liofilizada y que importante que tienen que proporcionar los organismos vivos en número suficiente para que tengan eficacia terapéutica por ejemplo lo que se ha visto es que la suplementación con acidófilus es importante para prevenir y tratar las diarreas que se provocan por el antibiótico y para combatir un sobrecrecimiento importante de cándidas e incluso para combatir cistitis de ahí la importancia del aporte de acidófilus en estos casos los probióticos también son muy efectivos para fortalecer la respuesta inmunológica y para prevenir alergias en niños en niños sobre todo nacidos por cesárea es muy importante darles probióticos en los pacientes por ejemplo con colitis ulcerosa las concentraciones de lactobacilos en el colon son más bajas la colonización de bacterias que reducen sulfato son más altas y la concentración de cepas patógenas de coli son mayores entonces lo que se ha visto es que administrando probióticos a los pacientes que tienen colitis ulcerosa podemos conseguir disminuir las recaídas los pacientes con Crohn por ejemplo tienen un número reducido de bifidobacterias en sus heces un número muy alto de bacteroides y cepas patógenas de coli en cantidades mayores que la población sana de ahí la importancia de administrarles probióticos los probióticos también tenemos que saber que interaccionan con algunos medicamentos el alcohol por ejemplo y los antibióticos afectan negativamente a los probióticos algunas cepas de L-acidofilus también afectan al metabolismo de la sulfasalacina del cloramfelicol o de son antibióticos y la administración simultánea de sacaromices y de inhibidores de la monaminoxidasa puede aumentar la presión sanguínea o sea que bueno también hay que saber qué medicamento está tomando el paciente para ver si le podemos dar los probióticos y luego los probióticos que también es otra parte importante son hidratos de carbono no digeribles estimulan el crecimiento y la actividad de las bifidobacterias y lactobacilos que serían las bacterias beneficiosas de la flora entonces los probióticos son fibras solubles pectinas productos lactofermentados y fructooligosacáridos vegetales los fructooligosacáridos están en muchos vegetales como el espárrago la cebolla el puerro el ajo la alcachofa y la raíz de achicoria a partir de la achicoria es lo que se comercializa se produce la inulina que es uno de los prebióticos más conocido y también hay fructooligosacáridos en algunas plantas como la bardana o el diente de león que se utilizan para estos fines entonces es muy importante que demos probióticos con prebióticos porque el efecto va a ser mucho mayor en esta imagen no se ve muy bien pero aquí vemos por ejemplo como en esta parte del intestino lo que se ha dado son bacterias beneficiosas y aquí vemos bacterias perjudiciales si no conseguimos añadirle los prebióticos estamos de alguna manera ralentizando el proceso porque las bacterias perjudiciales están por encima de las beneficiosas en cambio si damos fructooligosacáridos a la vez de los probióticos que es lo que conoceremos luego como simbióticos conseguimos realmente que las bacterias beneficiosas sobresalgan sobre las perjudiciales que se van que se van eliminando los fructooligosacáridos mejoran además el crecimiento de las bifidobacterias porque atraviesan el estómago y el duodeno no sufren cambios y llegan al intestino delgado sin digerir por eso se dice que tienen efecto bifidogénico la degradación además de los fructooligosacáridos aumenta la absorción del calcio o sea que también es una ventaja importante y también se está estudiando la espirulina como otro prebiótico importante entonces dentro de los probióticos y prebióticos sería lo que se llaman simbióticos entonces serían tanto los probióticos como los prebióticos el sustrato necesario para que los microorganismos vivan y hagan su función entonces X salud cuenta con el olobit megaflora que funciona francamente bien contiene 9 cepas probióticas y tiene los fructooligosacáridos necesarios como prebióticos entonces esto es lo que tiene que ver con la regeneración de la flora intestinal que es muy importante en estos pacientes pero hay otra parte también igual de importante que es el que consigamos cicatrizar la mucosa intestinal y no hay fármacos que actúen a este nivel entonces ahí tenemos que trabajar nosotros fundamentalmente la glutamina el hongo ericium y el aloe vera entonces vamos a hablar un poco de la glutamina la glutamina es un aminoácido importantísimo porque de hecho es el más abundante del organismo y es un aminoácido no esencial tiene varias funciones por un lado es un nutriente cerebral que interviene en la utilización de glucosa por las neuronas sirve de sustrato energético para células que se dividen rápidamente esto es muy importante porque de ahí viene su capacidad regeneradora sobre todo como sustrato para enterocitos para linfocitos para reticulocitos para fibroblastos es precursor en la biosíntesis de bases purínicas y pirimidínicas sirve de sistema de transporte de aminoácidos y de nitrógeno desde los tejidos periféricos hacia el hígado y es un donador de nitrógeno del grupo amida en el riñón por tanto es importante en el equilibrio ácido-base la glutamina es precursor de muchos otros aminoácidos de proteínas también regula la síntesis de proteínas en músculos y de glucógeno en el hígado y por eso se utiliza muchas veces para personas que hacen mucha actividad física o que tienen poca tonicidad para incrementar la masa muscular la glutamina además es crucial como fuente de energía es el combustible primario del tracto intestinal superior y cuando se padece una enfermedad lo que ocurre es que los niveles de glutamina disminuyen porque es fundamental en la lucha contra la infección o la inmunosupresión se necesita más glutamina cuando estamos en situaciones de estrés cuando hay infecciones de repetición cuando estamos ante un proceso inflamatorio en alergias inflamatorias y en enfermedades crónicas así que tiene un abanico de acción importantísimo la glutamina regenera mucosa intestinal controla enfermedades que permiten el acceso bacteriano a través de la mucosa a la sangre y acelera el índice de cicatrización de úlceras digestivas y sobre esto hay estudios claramente definidos se aplica por lo tanto como estimulante mental como cicatrizante y protector intestinal repara y construye músculo se utiliza también en terapias contra la adicción al alcohol y como agente antiulceroso se aconseja tomar la glutamina siempre con el estómago vacío la glutamina está presente en muchos alimentos el problema es que al cocinarlo se pierde entonces en ese caso habría que comerlos crudos pero claro la carne contiene glutamina no vamos a comer cruda el pescado perejil espinaca alimentos fermentados contraindicaciones de la glutamina la insuficiencia hepática o renal en casos de trastorno bipolar y cuando se está tomando metotrexate esas son las contraindicaciones básicas que hay que tener muy en cuenta X salud cuenta con la L-glutamina de 500 miligramos hay que tomar dos cápsulas al día una media mañana otra media tarde y tiene infinidad de aplicaciones como veréis yo la utilizo mucho otro muy importante el ericium el hongo este es un hongo ahora veréis las imágenes de carne blanca algo coreácea que es muy apreciada en China y en Japón crece sobre maderas viejas como vais a ver ahora en la foto tiene una alta cantidad de proteínas y de minerales y sobre todo selenio germanio y zinc tiene un elevado potencial terapéutico porque tiene una elevadísima capacidad regenerativa sobre todo a nivel intestinal y sobre todo a nivel de mielina por eso se está estudiando mucho en problemas de desmielinizantes en enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple y está funcionando bien y en las úlceras digestivas funciona extraordinariamente bien esta es la melena de león o ericium que como veis crece ahí en maderas viejas tiene efectos antioxidantes hipoglucemiantes e hipocolesterolemiantes se utiliza en patologías digestivas como en el intestino permeable en alergias alimentarias en crónico litis subterosa en el reflujo en gastritis en úlceras gástricas en disbiosis a nivel intestinal en inflamaciones crónicas producidas por la quimio contiene betaglucanos ahora está está en auge la micología del tratamiento de muchas enfermedades con hongos y la base de la efectividad de los hongos se basa en los betaglucanos los betaglucanos son inmunomoduladores del sistema inmunológico brutales contienen esos betaglucanos prebióticos para la salud gastrointestinal la regeneración de mucosa y de los epitelios gastrointestinales y para la modulación del sistema inmunológico nuestro sistema inmunitario se encuentra en un estado de equilibrio entre los estados inmunes TH1 y TH2 que es lo que hemos visto antes entonces el estado de alergia alimentaria supone que predomina el equilibrio o sea el estado TH2 sobre el TH1 y el TH2 como es proinflamatorio necesitaremos hongos para que tengan esa acción inmunomoduladora y consigan reequilibrar esa alteración en la homeostasis inmunológica hay algunos estudios que claramente relacionan la aplicación de los betaglucanos de muchos hongos como prebióticos actuando a nivel intestinal entonces la melena de león fundamentalmente se está utilizando a nivel regenerador en el epitelio intestinal pero ojo también a nivel de mielina y se hizo un estudio también con ratas a las que se provocó una úlcera de estómago dándoles etanol entonces se dividieron en cuatro grupos a un grupo no se le dio nada a otro grupo se le dio agua destilada a otro se le dio olomega ericium o sea el hongo y a otro grupo se le dio el omeprazol y entonces lo que se vio fue que las lesiones hemorrágicas que provocaban el consumo de etanol en pacientes o bien pacientes en las ratas en las ratas a las que no se les había dado ningún tratamiento había provocado unas ulceraciones brutales pero sin embargo a los que se les dio 500 miligramos elevado a por kilo elevado a menos uno consiguió el efecto mayor que a los de grupo de omeprazol y yo en esto tengo una experiencia con varios pacientes con ulceras de estómago importantes en dos meses de tratamiento dándoles el omegaricium añadiendoles la glutamina porque como ahora veréis el omegaricium de X salud también tiene glutamina pero hay que darles más y aportándoles eso y aloe vera y una dieta específica y añadiendoles también al hiperostracto tierra las ulceras de estómago se reducen rápidamente lo que se vio histológicamente en esas ratas fue que lo que he dicho que el grupo al que al que se le dio el ericium tenía la mucosa gástrica mucho menos afectada por lo que se llegó a la conclusión de que el ericium tenía un efecto citoprotector importante contra las ulceras gástricas en estas ratas la melena de león actúa a nivel intestinal en enfermedades intestinales regenerando la mucosa intestinal impidiendo además la degradación renovándola y evitando la formación de ulceras y de tejido cicatricial por eso en pacientes con lógicamente con crón y con colitis ulcerosa es importantísimo hay además un estudio recientemente publicado de melena de león en la colitis ulcerosa en el que se veía claramente que las lesiones que se provocaban mejoraron notablemente los niveles de interleuquina 8 disminuyeron también los de interleuquina 10 y aumentaron los linfocitos CD4 y C25 o sea que ya son estudios comprobadísimos entonces el olomega ericium que es el que contiene X salud este tiene además del hongo tiene glutamina y tiene aloe vera por lo tanto el aloe vera como sabéis por las propiedades que tiene ahora veremos pues también va a ejercer aquí un efecto importantísimo de alomega ericium tienen que tomar 3 al día pero cuando hay ulceras gástricas de gran tamaño de 3 centímetros de 4 centímetros hay que añadirles además solo la L-glutamina y luego el aloe vera como todos ya conocéis por las propiedades que contiene tanto a nivel cicatricial ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia es una es una de las pocas especies vegetales que tiene tantas propiedades curativas entonces además de la capacidad emoliente cicatrizante hidratante antialérgica es antiinflamatoria es colerética de ahí que en estos casos es importantísimo cuando hay un proceso inflamatorio a nivel intestinal aportar aloe vera es además un excelente limpiador y antiséptico natural penetra fácilmente en piel y en tejidos es fungicida dilata capilares sanguíneos eso hace que se incremente la circulación a ese nivel favorece el crecimiento celular normal de ahí que se utilice mucho para curar heridas hidrata tejidos y es antipirético bueno pues lo que todos sabéis luego también es muy importante hacer un buen refuerzo a nivel inmunológico entonces los betaglucanos en este caso X salud cuenta con omega betaglucanos estarían en los hongos pero también pues como veis también la avena contiene betaglucanos son polisacáridos de origen vegetal son moléculas de glucosa que se unen por enlaces glucosídicos en configuración beta entonces lo que hacen es estimular a los macrófagos y a los linfocitos y leucocitos y a las células NK esto que hace pues que se modifique la respuesta inmunológica el omega betaglucano contiene sitaque y el sitaque tiene unos betaglucanos que mejoran muchísimo el rendimiento inmunológico y además reduce el colesterol como sabéis el sitaque es hepatoprotector y además antibacteriano y otro aspecto muy importante en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales es el aporte de omega 3 entonces tenemos que distinguir muy bien los tipos de ácidos grasos que tenemos y que propiedades tiene cada uno de ellos los ácidos grasos ya sabéis que son cadenas largas de átomos de carbono que se unen entre sí por uno o dos enlaces complementando su valencia cuaternaria con átomos de hidrógeno entonces en un extremo de la cadena hay un grupo metilo que se llama carbono omega y se le asigna el número uno a efectos para localizar el átomo de carbono y en el otro un grupo carboxilo que es el que le confiere la propiedad de ácido entonces los ácidos grasos saturados serían los que tienen enlaces simples entre los átomos de carbono y los insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena entonces si hay solo una insaturación se llama monosacáridos y si hay varias pues poliinsaturados como ya sabéis los insaturados tienen dobles enlaces de tipo cis y eso hace que la molécula tenga una angulación determinada a diferencia de las cadenas rectas que pasa con los saturados y esta angulación es la causa de que se fusione con menor importancia que los ácidos grasos saturados por eso los lípidos que son ricos en saturados suelen ser sólidos a temperatura ambiente mientras que los que son insaturados son líquidos esa es la respuesta los alimentos que vamos a ingerir están compuestos generalmente por saturados y por insaturados algunos tienen más de unos que de otros entonces los saturados son más difíciles de emplear por el organismo porque tienen menos posibilidad de combinarse con otras moléculas porque esos puntos de enlace están saturados están utilizados y eso hace que sea difícil romper las moléculas en otras más pequeñas con lo cual atraviesan las paredes capilares y las membranas celulares y se acumulan en el interior de las arterias formando las placas los ácidos grasos se pueden clasificar desde el punto de vista nutricional en no esenciales que se sintetizan por el organismo o en esenciales que tenemos que aportarlos a través de la dieta entonces dentro de los ácidos grasos saturados tenemos como conocéis el palmítico el esteárico el butírico y el araquídico y de los insaturados distinguiendo los monoinsaturados que serían dentro de los omega 9 el ácido oleico dentro de los omega 7 el ácido palmitólico y dentro de los poliinsaturados estarían los omega 3 y los omega 6 los omega 3 el pescado y el aceite de lino y los omega 6 la onagra la borraja el germen de trigo el girasol bueno lo tenéis todo ahí entonces aquí tenéis un poco la clasificación de los ácidos grasos entre saturados e insaturados dentro de los insaturados mono y poli y luego dentro de los poli los omega 6 y los omega 3 bueno los ácidos grasos esenciales esto es muy importante de cara a la explicación de por qué tienen los efectos que tienen desempeñan un papel fundamental en las membranas celulares el intercambio nutricional absorbido a través de las membranas va a depender va a depender perdón del contenido que tengan esas membranas en ácidos grasos entonces una membrana que sea rica en ácidos grasos esenciales es una membrana fluida y es una membrana que permite el intercambio de nutrientes sin embargo una membrana que sea pobre en ácidos grasos esenciales va a ser más rígida y más dura y eso va a impedir que haya un buen intercambio las funciones tanto de relación como de reacción de algunas células va a depender del contenido en esos ácidos grasos esenciales en las membranas celulares y esto es muy importante en el caso de los macrófagos y de los linfocitos que intervienen en el sistema inmunológico los macrófagos y los linfocitos pueden tener alteración en los receptores de membrana cuando es deficitaria en ácido linoleico y esto puede hacer que se altere el sistema inmunológico y que haya enfermedades de tipo autoinmune por eso es muy importante la alimentación en el sistema inmunológico en tener una buena salud inmunológica causas de un desequilibrio o una deficiencia de ácidos grasos esenciales pues puede ser o bien por exceso de grasas saturadas o por deficiencia también porque haya enfermedades gastrointestinales con mala absorción en casos de anorexia nerviosa o de bulimia o en casos en los que haya por ejemplo unas necesidades aumentadas en el caso de quemaduras o en el caso de que haya un proceso inflamatorio de ahí que en procesos inflamatorios haya que aportar ácidos grasos esenciales y otro aspecto que también se tiene en cuenta es que tiene que haber una relación adecuada omega 6 omega 3 no cuando pongo aquí inciertas porque no se ponen de acuerdo los científicos pero se recomienda básicamente lo que sí está claro es que hay que reducir la cantidad de omega 6 y aumentar la de omega 3 lo ideal sería por ejemplo aportar mil miligramos de aceites de pescado y doscientos miligramos de aceite de borraja esa sería una buena relación de 5 a 1 y como aporte de ácidos grasos lógicamente tenemos tanto la onagra como la borraja como el pescado y el aceite de lino omega 6 y omega 3 los omega 3 lógicamente tienen efectos beneficiosos a muchos niveles no solo como efecto antiinflamatorio que es lo que nos ocupa para mejorar la funcionalidad intestinal sino también antiaterogénicos porque eso impide que haya una penetración de grasas a las células y que se creen placas antitrombóticos antiarrítmicos mejoran la función endotelial ayudan a reducir la tensión arterial mejoran los niveles de colesterol de triglicéridos los ácidos grasos omega 3 precisamente por ser antitrombóticos en pacientes con sintrón o lógicamente hay que tener en cuenta y X salud cuenta con el omega 3 que tiene en una buena proporción los aceites de pescado ricos en omega 3 tanto de EPA como de DHA así que sería un buen suplemento para utilizar en estos pacientes y luego ya como revitalizantes y como hemos dicho antes que en pacientes que tienen crónicolitis ulcerosa hay un estrés oxidativo importante hay que dar a muchos de estos pacientes también antioxidantes porque los antioxidantes van a precisamente a reducir ese estrés oxidativo entonces el omega antiox contiene acá y ácido alfalipoico té verde extracto de seco de vino tinto resveratrol o sea tiene un complejo importantísimo de precisamente de esto de antioxidantes y ya por último además de la suplementación yo a algunos pacientes también les recomiendo la hidroterapia de colon yo supongo que aquí en Madrid también habrá varios sitios donde se haga hidroterapia de colon pero como ya que el tema era sobre salud intestinal era evidente que había que incluir la hidroterapia de colon la hidroterapia de colon es un procedimiento no invasivo y la finalidad de la terapia es simplemente hacer un lavado intestinal importante se basa en el principio de que un colon no saludable lógicamente está lleno está lleno de residuos y si permanece mucho tiempo esos residuos a nivel intestinal pues esto hace que lógicamente haya alteraciones importantes no solo localizadas en el intestino sino también a otros niveles como puede ser cansancio piernas cansadas estreñimiento problemas en la piel y entonces que busca este método hacer un lavado de las vellosidades liberando heces estancadas depósitos de mojo y eliminando gases putrefactos y toda clase de organismos que habitan en el tracto intestinal que sean patógenos este lavado progresivo normalmente se introduce entre 40 y 50 litros progresivamente entrando y saliendo lógicamente a una temperatura entre 30 y 37 grados y normalmente la sesión suele durar una media hora tres cuartos de hora mejora muchísimo las funciones absortivas por eso en personas que tienen problemas de mala absorción va muy bien también la flora intestinal se restablece y las funciones relacionadas directa o indirectamente como la piel el tono vital por eso las indicaciones de la IOTV de Colón son muchísimas no solo a nivel digestivo sino también a nivel metabólico a nivel de piel también a nivel articular en la fibromialgia a algunos pacientes también les va bien en problemas de tipo jaquecas migrañas también funciona extraordinariamente bien pero bueno es una terapia que a algunos pacientes se les puede recomendar pero a otros pues no bueno ya con esto ya he terminado ¡Gracias! Gracias.